Y es la cocinela compadre Y arriba Nayarit Seguro Y sobre, 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 sobre Eh, 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 eh Saludos para compadre Carlitos Si hubo nada compadre Echale su ritmo de caché Y puro Mazatán, compadre Echale Uh, uh, uh Echale Echale su ritmo de caché 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 Y 거의 dos pinos de caché Echale su ritmo de caché Oles es hör aparecer Fuel golte ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!